Oh yes, oh yes, empezamos con curvitas. Hola niños y niñas, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Sí, hoy es martes, martes además, por la tarde, esto tiene una explicación. Resulta que llevo en este motoblog desde hace como 5 años, y esto significa que prácticamente todos los días utilizo cámaras de acción, lo que me convierte de alguna manera, no suena muy humilde decirlo, pero me convierte en experto de la materia. No soy experto en cámaras reflex, no soy experto en tostadoras, no soy experto en cortaúñas, pero debo decir que a estas alturas tengo bastante experiencia, vamos niño, gas ahí, pero sí que a estas alturas creo que me considero un experto en cámaras de acción. Conozco muy bien cómo funcionan, conozco muy bien cómo las utiliza la gente, y como muchos de vosotros venís sabiendo desde hace un montón de tiempo, yo me llevo bien con la gente de Insta360, y no me llevo tan bien con la gente de GoPro. ¿Por qué? Porque GoPro se ríe de sus clientes, e Insta360 les escucha. Cada vez que hay un problema, lo detectan, porque alguien lo escribe en un foro, y en pocas semanas lo solucionan. Una de filtering... Una de filtering... Oh, niña, ahí... Y debo decir que a mí, desde hace un tiempo, me escuchan de forma muy particular. Me tienen muy en cuenta, le doy las gracias a Insta360, por tener en consideración mis consejos, mis quejas, y por supuesto mis halagos, porque estoy encantado con sus cámaras. ¡Jopití hop! Pues chicos, resulta que hoy saco el vídeo, el martes y no el jueves, básicamente porque no me han dejado hablar de la cámara hasta hoy que sale al mercado. Literalmente he tenido que firmar un contrato de secreto profesional para no hablar de la cámara hasta hoy. Porque tengo esta cámara en casa desde hace más o menos un mes. Y hoy os quiero enseñar qué se siente al formar parte, de alguna manera, del grupo de beta testers de Insta360, que mola bastante, y cómo recibí su último prototipo, con el cual estoy grabando estas imágenes. Así que, niños y niñas, bienvenidos a un capítulo nuevo de Mages on a Bike. Y dentro, intro. Resulta que hace tiempo os comenté un poquito cómo está el panorama de las cámaras de acción, y había una cámara de Insta360 que a mí personalmente no me terminaba de gustar. Vamos a recordar esto. La cámara es buena, la cámara es estética, la cámara es bonita, pero ¿sabéis la movida que es cambiar la batería de esto? Tienes que sacarla de la jaula, que por cierto, no puedes accionarla con los guantes, porque no te da la uña. Una vez tienes abierta la jaula, tienes que soltar la cámara de su sitio. Va bastante agarrada, entonces es bastante complicado. Una vez la tienes suelta, la parte roja es la batería, que al final no dura demasiado tiempo. Sí que es cierto que puede llegar a casi una hora de tiempo, pero es insuficiente. Después de cambiarla, tienes que encajarla perfectamente en su sitio, que es un poco complicado, y luego no queda del todo pegada, ¿sabéis? Y da un poquito de rabia. Luego tienes que volver a encajarla dentro de la carcasa, que no sabes si va así, si va así, o si va así. Cierras la carcasa, vuelves a atornillarla al espejito, y entonces con el guante, pues no puedes poner a grabar, tienes que quitarte de nuevo el guante, darle a grabar, y es entonces cuando ya funciona. En realidad la cámara no era mala como tal, era muy buena, las cosas como son, pero tenía algunas quejas, junto con otros usuarios. Vamos, niños. ¿Qué hacía que la cámara no terminase de gustar del todo? Porque como habéis oído, no era práctica. Bueno, resulta que los ingenieros se han esforzado en crear una evolución de esta cámara, una evolución bastante bien hecha, basándose en el mismo concepto de modularidad. Y obviamente yo les dije, eh, quiero probarla. Así que después de firmar un contrato de confidencialidad, un día me llega un paquete de Alemania, que contiene algo muy especial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Es interesante porque el paquete contenía no solamente la cámara, sino que también tenía documentos clasificados. En ese momento admito que me sentía bastante como James Bond. Mola mucho que te manden un prototipo y encima con información confidencial. Mola que te cagas. Estos documentos que venían eran básicamente una especie de presentación sobre la cámara orientada a los creadores de contenido. Es decir, pues obviamente te explican todas las novedades, te explican cómo funciona la cámara, te explican absolutamente todo. Sobre todo te explican cuáles son las novedades de esta cámara y te explican cómo utilizarla de la forma más eficiente. Como por ejemplo hoy, que es un día nublado de mierda y aquí estoy grabando este vídeo, pero lleva haciendo nublado y lluvia desde hace como dos semanas, ¿vale? Y no he podido grabar el vídeo en una situación mejor. De hecho, hoy es el único día que no va a llover durante un montón de tiempo. Así que, bueno, espero que se esté viendo suficientemente bien. Hombre, claro que se está viendo muchísimo mejor que con mi GoPro 4, que es este metraje que estáis viendo ahora. Está un metraje antiguo sin estabilizar, en cambio, bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Y nada, después de leerme toda esta documentación, al final también aparece una información relacionada con las actualizaciones de la cámara, el firmware. Indicando que lo primero que había que hacer era instalarle el último firmware, ya que al ser una cámara que está en proceso de creación, obviamente todos los días salían actualizaciones del firmware arreglando cosetes, optimizando configuraciones. Y debo decir que no me dejaron utilizar la cámara hasta que salió la siguiente versión. Me dijeron, no abras el paquete, no la uses, hasta que saquemos la actualización. A ver, seamos realistas, si la usaba se iban a dar cuenta, pero si abría el paquete, no. Así que lo abrí. Y entonces descubro la One RS, que es la nueva cámara de esta gente. Y yo interpreto que este nombre y la forma de la cámara significa que es como la versión 1.5 de la Insta360 One R. Pero que no llega a ser una Insta360 R2. Y os cuento, es una cámara modular, modular, donde tú puedes ponerle la lente 360 o le puedes poner la lente 4K. ¿Qué beneficio tiene esto? A ver, una lente 360 graba a 5,7K en lo que es toda la esfera de la imagen. En cambio, el módulo de 4K, al tener la visión mucho más cerrada, obviamente porque solamente mira hacia adelante, tiene casi casi tanta resolución como el 5,7K, pero esos píxeles están repartidos únicamente en una zona delantera. Por lo tanto, tienes mucha más definición. Entonces, claro, si quieres calidad únicamente frontal, usas el módulo 4K. Si quieres calidad en 360 grados, pues pones el modo 360 grados. Al principio yo no entendía este concepto, digo, ¿para qué voy a hacer esto si lo que quiero lo puedo hacer con la lente 360? Pero en realidad hay mucha más calidad de imagen si usamos la lente 4K. Esta evolución de la cámara tiene una cosa que me encanta y es que el procesador es más potente. ¿Qué significa esto? Al ser más potente, la estabilización integrada de la cámara es sublime y además no hace falta pasarla por ningún programita. Aparte, han mejorado muchísimo la carcasa. La carcasa parece una tontería, pero realmente es necesaria porque la tienes que sujetar en algún sitio. Y la carcasa ya no tiene el problema de no saber cómo colocarla de un sitio para otro, sino que ahora tiene un sistema de un solo botón, se despliega una tapa lateral y tú deslizas la cámara hacia afuera y hacia adentro. A mí me han hecho especial hincapié diciéndome que la carcasa es excelente para refrigerar la cámara. Sinceramente no lo entiendo porque tiene como una tapa frontal que evita que le dé el aire directamente al procesador. No lo entiendo, no soy cienciólogo, pero ellos hacen especial hincapié en que la cámara funciona muchísimo mejor con la carcasa puesta. No solo en términos de refrigeración, sino que además la carcasa incorpora un sistema antiviento. Además tiene tres micrófonos que, bueno, ayudan a hacer un sonido estéreo y a, digamos, utilizar el micrófono que menos viento está recibiendo en ese momento a través de un algoritmo que tiene. Cosa que es muy interesante, está muy bien pensada. Aparte, se le puede enchufar un micrófono externo y además se puede configurar el nivel de volumen de ese micrófono externo. Ahí, Insta360, os doy mis días porque, de verdad, es algo que hace falta en el mundo del motoblog. Hay una cosa particular que he visto en la cámara que tiene dos modos de grabación. Tienes el modo de grabación con la estabilización integrada en la cámara y luego tienes un modo de estabilización que lo haces con la aplicación o con el ordenador. Tiene la ventaja, supuestamente, supuestamente de que la estabilización es mejor, pero también tiene la desventaja de que tienes que pasar el archivo a través del programa y estabilizarlo, lo que lleva tiempo y pereza. Pero realmente opino que esa estabilización no es superior a la que lleva la cámara. Entonces creo que es un paso totalmente innecesario. Permitidme que active ese modo. Voy a ponerme aquí. ¡Bua! Enduro. ¡Bua! Enduro. Ah, bueno, por cierto, este es el plan, ¿vale? Este, este... Este es el plan. Voy con dos cámaras puestas aquí en el casco. Es para la comparativa. Lo dicho, ahora se puede manejar con guantes porque la carcasa es apta para guantes. Grabando. En este modo lo primero es un poco coñazo porque tienes que sacar la tarjeta de memoria de la cámara o enchufarla por USB al ordenador. Tienes que abrir el archivo con el programa. Es un proceso largo y tedioso que realmente no le veo muchas ventajas, básicamente, porque la estabilización, como veis, si yo miro a la izquierda y miro a la derecha, en vez de ser una estabilización normal, donde yo pueda estar mirando hacia todos los lados, da un efecto como de ping-pong, de estabilización como a golpes, ¿no? Y no me parece una estabilización natural. Lo que sí que tiene como ventaja es que puedes abrir el campo de visión para que sea absolutamente gigantesco y es especialmente útil para nosotros, los motoristas, o gente que engancha la cámara a un dron, por ejemplo. Entonces, sí, puedes obtener más campo de visión, pero la estabilización es buena, pero es un poco antinatural. A mí, personalmente, este tipo de estabilización no me gusta porque es la estabilización que tienen las últimas GoPros y me parecen artificiales. Entonces, a mí, personalmente, me gusta bastante más la estabilización que integra la cámara. Y, bueno, si quieres más amplitud en la vista, para eso está el modo 360. Permitidme que lo ponga. Mirad un ejemplo. Este es el funcionamiento con guantes. Yo puedo ya pulsar el botón con guantes, cosa que es muy agradable y agradezco enormemente, y puedo apagarla tan tranquilamente. Y lo bueno es que estos botones sobresalen, que haces así, clink, deslizas la cámara hacia afuera, y esto es un puntazo. Sacamos el módulo 4K, que además es muy inteligente porque lo puedes poner al revés, y de esa manera tienes la pantalla delante. Y vamos a poner el módulo 360, que lo llevo aquí en una funda de gafas, y lo conecto ahí. Debajo enchufamos la batería. Encaja a la perfección de forma magnífica. Limpiamos las lentes, porque es importantísimo limpiar las lentes siempre que nos pongamos a grabar, e insertamos la cámara en la funda. Es tan gustoso meterla en la funda y cierras. Es una maravilla, tío, este sistema. GoPro, aprende de esto, tío. ¿Quién la GoPro tienes que abrirlo desde aquí y sacar una tapa lateral, no sé qué? Un botón. Plim. Sacas la cámara. Ya está, tío. Esto es glorioso. Es una maravilla. Una vez hecho esto, pues nos ponemos a grabar con el módulo 360 en el casco. Lo que nos va a dar una amplitud del copón, ya veréis. Ok, más o menos este va a ser el plano. Buah, brutalísimo, tíos. Lo bueno de grabar con el módulo 360 es que tienes una amplitud del copón, y si yo miro hacia adelante, luego, en el momento de la edición, yo miro hacia adelante, puedo mirar a ese coche que se va por la izquierda. Bien, es cierto que es un poco complicado, porque justo al lado está la otra, cámara, entonces, bueno, tapa un poco la vista. Pero si yo miro hacia atrás, puedo ver los coches como pasan, y yo sigo mirando hacia allá, ¿vale? Es un puntazo. Esto es lo mejor que tienen las cámaras 360. No hacer los planetitas, ni los efectitos aquellos que, a ver, que una vez los haces, pues dices, mira qué gracioso. Qué simpática la cámara esta. Pero realmente las cámaras 360 lucen porque tú grabas absolutamente todo, y si te pierdes algo, luego lo reencuadras con el programa. Han actualizado el sistema de transferencia de archivos por Wi-Fi con el móvil, y ahora es bastante más rápido que el anterior. El anterior era un dolor, ahora es bastante más rápido. En mi vídeo anterior, hablando de estas cámaras, algunas personas se han quejado sobre que es mentira, que tarda muchísimo, que luego tarda una eternidad en renderizar. Vamos a ver, tío. Si transfieres 27 gigas a través de la Wi-Fi, no esperes que se vayan a pasar en 10 segundos. Y si va a tardar, es un momento excelente para dejar tu adicción al smartphone a un ladito. Coges el móvil, le dices, mira, me preparas este vídeo, te metes el móvil en el bolsillo, la cámara en el bolsillo, y cuando te quieres acordar, sacas el móvil, ya está el vídeo listo. Yo si quiero sacar un capítulo de 20 minutos con un programa de edición de vídeos profesional, con un ordenador de última generación, me tarda en renderizar el vídeo por lo menos media hora. ¿Qué pretendes? ¿Que un móvil que te entra en el bolsillo y que no genera calor lo haga en menos tiempo? Seamos realistas, tíos. Va a tardar lo que tiene que tardar. A lo mejor yo soy una persona muy paciente y eso, pero bueno, para eso si no, está el módulo 4K que te graba y estabiliza directamente y no tienes que pasarlo por el programa. Lo bueno del módulo 360 es que tiene estabilización de horizonte, cosa que es muy interesante y cosa que en GoPro, por ejemplo, necesitas comprar un accesorio aparte. Aparte de gastarte 400 euros en su cámara, tienes que gastarte otros 100 en un módulo que te permita hacer la estabilización de horizonte. Es decir, que si yo inclino la cabeza a la derecha, me estabiliza el horizonte. Si la inclino a la izquierda, también me estabiliza el horizonte. Y da un efecto de estabilización y calidad muy pro. La pregunta es, ¿voy a utilizar esta cámara? Sí. ¿Por qué? Porque esta cámara al fin tiene una funcionalidad que no tiene ninguna otra cámara en el mundo y para mí resulta extremadamente útil. A lo mejor a vosotros os parece una tontería, pero para mí es clave. Esta cámara tiene una función llamada Loop Recording, que es tipo dashcam, ¿vale? Que lo que haces es grabar de forma constante y en el momento en el que le pulsas el botón de grabar, la cámara te graba los últimos minutos según lo que le hayas configurado. Hay un problema muy grande en el mundo de la fotografía y del vídeo, que es que las cosas pasan muy rápido, muy, muy rápido. Y la funcionalidad de grabación en bucle te permite captar esas cosas. La cámara está constantemente grabando y lo que tú le dices es, al pulsar el botón de grabación, le dices, los últimos cinco minutos me los grabas. Bueno, que pueden ser cinco minutos, puede ser un minuto, pueden ser quince minutos, dependiendo de cómo la teca es configurada. Y esto es extremadamente interesante para mí, para aquellos vídeos que tardo mucho, mucho en grabar, como por ejemplo, eventos tipo Rider Meal, que son 24 horas sobre la moto. Entonces dejo la cámara grabando todas esas 24 horas y solamente grabo los archivos de aquellas partes interesantes. Por ejemplo, me adelanta un tío y casi se la juega, está a punto de estrellarse, ¡pum! Grabo esa situación. A lo mejor digo algo muy elocuente o un chiste gracioso, ¡pum! Grabo ese vídeo. La cámara constantemente está grabando y yo elijo qué es lo que quiero preservar. Y para mí eso es la hostia. Entonces, ¿recomendaría esta cámara? Sí, es una cámara para aquellas personas que quieran utilizar tanto una perspectiva normal, de 140 a 180 grados, los grados que sean, vista frontal, en buena y alta calidad, si quieran juguetear con sus funcionalidades, como puede ser cámara lenta, Hyperlapse, que es una pasada cómo graba esta cámara, el Hyperlapse, Starlapse, por ejemplo, que te permite grabar las estrellas, y luego, al colocarle el módulo 360, tienes la posibilidad de grabarlo absolutamente todo. Y además, para el Motoblog, creo que es un formato muy interesante, porque te permite conectarle un micrófono externo, configurar el volumen de ese micrófono externo, tiene una ecualización de sonido correcta, que te permite grabar tanto el ruido del motor de la moto, como tu voz, sin que sature, sin que explote el sonido, cosa que, por ejemplo, en GoPro, es una tortura gestionar el sonido, entonces, creo que está muy, muy bien. Y yo lo tengo claro, la voy a llevar a todos mis eventos deportivos, donde voy a grabar durante un montón de horas, por la funcionalidad de la grabación en bucle. A lo mejor, para vosotros es una tontería, pero para mí es súper importante, y me parece que, junto con todas las demás funcionalidades, como puede ser la eliminación del palo selfie invisible, la aplicación que tiene inteligencia artificial, y edición automática, pues, ¿qué quieres que te diga? Muy, muy recomendable, sin duda alguna. Así que, niños y niñas, hasta aquí el review mages de hoy. Espero que os haya resultado interesante la cámara. Buah, tío, me voy a quedar aquí disfrutando de estas curvitas. Gracias por estar aquí. Y nos vemos, amigos míos. Mira qué puertecito más rico, más sabrosón, la semana que viene. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!